el resumen del juego es presentado por facilito ver cobra fácil cobra seguro café amanecer hecho con calidad tradición y pasión estamos hablando aproximadamente mes y medio lo que puede durar la ronda regular castellano en el campo corto la tiene castellano para el último out pan 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 alimentamos en la pasión por el deporte uno completo en el parque universitario de caracas valera pérez olivares y el que llega es valera muy buena jugada para el primer out dos y dos para carrasco lo poncha dubrón y lleva a teres en sus primeras dos entradas de actuación demasiado una maquinaria está de margarita aquí camina david rodríguez abriendo iris primer corredor para los bravos en el compromiso insisto largo al jardín central se va se va allá va rodríguez y atrapa de manera sensacional que jugada señores se acaba de meter y aquí hay doble play porque no repisó el corredor al regresar jugada monumental de carlos rodríguez no repisó david rodríguez vamos a ver si la revisan la segunda base bueno pero está reclamando moreno no ha solicitado la revisión ahora sí lo hace y aquí está de una vez era que no es que no pisa dar un poquito y después pidió la jugada mira quiero que me de la jugada ahí está el quieto no piso en ningún momento david rodríguez la segunda base venezolana crece con la liga mayor porque ahora en venezuela hay más béisbol la pelota es buena va a venir para la goma david rodríguez se viene el disparo malo por parte de torrens y se va arriba el equipo de los bravos de margarita una carrera por cero porque sólo se vive una vez responde martínez está corto carlos rodríguez viene para la goma wilson ramos el disparo tarde y hasta la segunda se metió josé martínez está anunciado para relevar a joander méndez quien va con una apertura limitada va llegando en el jardín izquierdo albert martínez la tiene para el último año pan 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 alimentamos en la pasión por el deporte en el segundo y nick margarita toma la delantera dos carreras por cero por cero josé peraza otosaka a toda velocidad enorme la jugada de otosaka la semana pasada y fue en ese quinto inning roger que realmente le hicieron cuatro y ahí se terminó de dañar esa salida sigue el dominio de dubrón dos y medio magallanes cero margarita dos ya se fue ahí está castellano para el primer out lo poncha joander para el último out se ha ido mis amigos el primer tercio del juego allí ocurrió bueno para dos valera martínez y pérez se completó mis amigos el doble play martínez para el último out lanzando un gran juego hasta ahora dubrón aquí dejó las manos atrás olivares increíble como se le queda aquí al picheo olivares a ese cambio de velocidad para conectar su primera indiscutible esta temporada arcia dijo que sí allá va olivares bien conectada esta pelota sin enemigos va a venir la tercera para los bravos de margarita y vive una gran jornada wilson ramos y este lo productivo que es batear hacia la mano contraria son dos indiscutibles bueno una historia idéntica solo que ahora detienen en tercera wilson ramos con su infil atrás largo al batazo de alberto gonzález largo al batazo de alberto gonzález vas abriendo el quinto del magallanes en tu cuenta vanesco conoce más en vanesco.com bueno para dos gonzález valera quieto en primera cuadrado largo al batazo de peraza y allá va el segundo honrón de la campaña para José Peraza honrón Martín Polar la malta oficial del béisbol venezolano con la lluvia llegó el descuento del magallanes el juego ahora cuatro carreras por dos y peraza hasta el momento ha remolcado seis carreras en sus últimos tres juegos conectando incluso como bien menciona Carlitos esos dos honrones que lleva en la temporada margarita ya hay juego legal sigue lloviznando aquí en la UCB y bueno con esta jugada se estrena en este juego nuestro querido Hugo Guerrero hermano feliz noche feliz noche Helio para ti y por supuesto para todas las personas que nos ven a través de nuestra señal entrega acá el primer out en este cierre del quinto capítulo Braining en Valera en este cierre del quinto aquí conecta por primera cogió la bola en buena forma y Renato Núñez piso la inicial y se acabó amigos el quinto capítulo tenemos cinco entradas completas Margarita está ganando cuatro carreras por dos quedando puntos hoy Félix Dubrón con esta actuación para el Fantasy de la LVVP aquí eleva hacia la izquierda dominado está Carlos Rodríguez cae el primer out en este sexto episodio el zurdo de los bravos Félix Dubrón el lanzamiento swing completo no la consigue ese Poncha Núñez último domingo se fue el sexto del Magallanes la cuenta igual dos y dos aquí conecta sólido hacia la izquierda se mueve por allá el jardinero esa pelota cae y va a lo más profundo o la filio del todo bien ahí Albert Martínez cruzó por segunda rumbo a la tercera y hasta allá se va a meter Eduard Olivares para el conjunto isleño dos y dos aquí la rueda por el medio del campo no llega ahí el campo corto castellano esa pelota sigue de hit anota desde tercera Eduard Olivares de 3-3 trigo de impulsadas para Wilson Ramos y sobre todo que es un bateador que aquí en los últimos años ha sido muy oportuno último out amigos Ponche para Autosaca se fue el sexto de Margarita fabricaron una más y ahora en seis entradas completas le están ganando al Magallanes o sea se la hicieron a Dubrón hoy sí no pero igualito sí no sorprendente a terreno corto a la izquierda adelante Ramón Flores sigue Flores y le llega la pelota el jardinero izquierdo de los bravos de Margarita para el primer out otro lado en esta liga y en este deporte realmente es mantener los ritmos cuando aquí recibe boleto cuadrado cuando aquí bueno el boleto lo último que vimos en este instante porque los árbitros dijeron mira ahora esto está más fuerte el personal de mantenimiento hace acto de presencia vamos a ver que tanto tardan en poner la lona para tratar de cuidar el infil entonces aquí en el estadio de la ciudad universitaria de regreso al parque de la ciudad universitaria se va a reanudar este juego entre los bravos y los navegantes navegantes bravos hoy cuadrangular de dos carreras se fue para la segunda cuadrado tomó la bola Tico González va por primera había llegado a la intermedia buena decisión allí para el experimentado ante esa lista de los bravos y confiable línea hacia la parte derecha amigos va a notar desde la intermedia acá Robert Cuadrado y va a ser un extra base para Peraza que cruzó por segunda rumbo a la tercera triple para José Peraza un triple Maltín Polar energía natural y full sabor el Magallanes hace una más y pone este juego ahora cinco carreras por tres en la alta del séptimo episodio para que esta Peraza pero ese picheo en tres y uno le dio con fuerza hacia la banda contraria hoy cuadrangular impulsor de dos ahora triple que trae una más las tres rayitas del Magallanes son responsabilidad de este señor que ya lo comentábamos está encendido con René Pinto de otro bate sólido amigos entre el jardín izquierdo del central esa pelota acá imparable para Castellano va a notar desde tercera Peraza y esto también puede ser un triple para Castellano cruzó por segunda el disparo el corredor llega de pie disfrutándolo celebrándolo ángelo Castellano porque ha puesto esto amigos ahora chiquitico cinco carreras por cuatro en la alta del séptimo episodio tan chiquitico que con dos triples seguidos Magallanes se ha puesto en juego aquí está ahora se le queda alto el sé envío a Gustavo Rodríguez lo mencionamos ha tenido muchos problemas este año el prospecto de los cardenales de San Luis que en la temporada pasada hizo una gran faena para el conjunto de unión espartano y bueno los triples de Peraza y Castellano ponen a Magallanes a una de Bravos de Margarita campaña para tratar de mantener el score allí Miguel Cairo pero la conexión amigos entre el jardín izquierdo y el central esa pelota cae incogible va a ser un extra base aquí para Braving en Valera y de esta manera la respuesta manera inmediata para el equipo de los Bravos de Margarita extender su ventaja el equipo de Margarita Colina intentaba sacar el último pero no puede Flores conecta y responde está imparable al jardín izquierdo y trae la sexta para el conjunto isleño en las piernas de Braving Valera responde con este hit bantín polar aquí la rueda por el medio del campo perfecta la ubicación de Torrens pisa la intermedia para el último out amigos Margarita fabricó una más y ahora en 7 entradas completas aquí en Caracas gana 6 por 4 pan 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 alimentamos la pasión por el deporte actividad de 2.63 11 juegos salvados terreno corto a la izquierda adelanta Flores sigue Flores llegó Flores para el primer out en el octavo episodio pero si un lugar en donde de repente el Caracas le costaba bueno me lo cuentas al regreso último out amigos 1-2-3 el octavo del Magallanes tenemos 7 y medio innings acá en Caracas Margarita gana 6 por 4 alimentamos la pasión los juegos estos juegos estas te acuerdas que hubo parado en el play in y todo eso solía la conexión hacia la derecha de José Martínez a ver esa pelota al rincón y corre Martínez porque puede llegar a tercera José Martínez con este triple para el octavo bateador de los Brau de Margarita amigos de 4-3 la conexión amigos de Durán a lo profundo del jardín derecho va para atrás el jardinero la bola se va, se va, se va y la bola la vimos más expande la ventaja acá Edgar Durán con ese largo batazo de 4 esquinas 4 y Bravos buscando 3 autos y aquí puede ser más en zona buena esa conexión del japonés Tomoto Saka puede ser también un triple le pasó por segunda, le imprime velocidad rumbo a la tercera otro triple en este juego de pelotra Yolo porque solo se vive una vez al centro se mueve Carlos Rodríguez se montó en tercera autosaca se va a venir para el plato y va a ser la novena carrera del juego amigos se encontrará Avenida Intercomunal Turmero Maracay y Sector La Julia por el campo corto Angelo Castellano se combina allí con Renato Núñez para el último bueno amigos Margarita fabricó 3 más 8 entradas completas hay más béisbol la conexión de cuadrado amigos entre la parte derecha y el central esa pelota pica y va a lo más profundo va a ser un extra base para cuadrado Tosaka cortó rápido el tiro sobre segunda llega de pie allí a la intermedia Romer cuadrado con este doble conecta amigos sólido al jardín central se mueve Tosaka esa pelota cae de hit a no estar desde la intermedia cuadrado otra más para José Peraza ya son 4 las impulsadas en este juego de las 5 que tiene el Magallanes para José Peraza el juego 9 carreras por 5 hay que buscarle la vuelta a Peraza hay que buscar moverlo de ahí ese estado opuesto si capaz lo bajaron para para quitarle presión Tulipán está José Peraza que conecta por el campo corto amigos del 6 al 4 el último out en este juego de pelota y la victoria para el equipo de los Bravos de Margarita con pizarra final de 9 carreras por 5 Magallanes sigue sin ganar en la capital de nuestro país los Bravos extienden a 4 su seguilla de triunfos el resumen del juego fue presentado por Facilito Ver Cobra fácil Cobra seguro Café Amanecer hecho con calidad tradición y pasión